Bienvenidos a Ellas Dicen. La acromegalia es una enfermedad endocrina característica por un exceso de la secreción de la hormona del crecimiento, en la mayoría de los casos por un tumor benigno. Hoy estaremos hablando de esta enfermedad, es una enfermedad huérfana, sobre todas las preguntas que hay alrededor de ella, fundaciones que apoyan a los pacientes y sobre los casos que existen. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y www.creencsoncapital.com. Hoy en Ellas Dicen nos acompaña Natalia Rivera, ella es paciente con acromegalia y Henry Tobar, él es médico especialista en medicina interna y endocrinólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Pues bienvenidos ustedes dos a Ellas Dicen. Pati, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero empezar por que le contemos a nuestros televidentes, esta enfermedad con ese nombre tan raro, ¿eso qué es? Bueno, bienvenidos a todos. La acromegalia es una enfermedad, como dice Patricia, rara, poco frecuente. Es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno en la hormona de crecimiento, una sobreproducción de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, pues, se activa durante la etapa de crecimiento y desarrollo en los niños y en la adolescencia para que las personas tengan su desarrollo corporal. Y después de los 18 años, esta actividad de crecimiento cesa. Entonces, hay algunas personas que desarrollan tumores antes de los 18 años y estos tumores producen un exceso de hormona de crecimiento, entonces producen un exceso de talla en los niños que se llama gigantismo. Ok, ¿esta enfermedad es lo mismo que gigantismo? No. ¿En los chiquitos? En los chiquitos se llama gigantismo. En los grandes se llama... En los grandes se llama acromegalia. ¿Y qué pasa en los grandes? Después de los 18 años, nuestros cartílagos de crecimiento se cierran, entonces la enfermedad de este exceso de hormona se caracteriza es porque se ensanchan los huesos de la cara, de las manos, de los pies. O sea, uno ya cuando está grande no crece para arriba, sino que crece para los lados. Y sobre todo en esta época que uno come muchos buñuelos. Claro que sí. Natalia, ¿cómo se dio cuenta que estabas sintiendo estos cambios físicos y que algo no estaba bien? Bueno, realmente yo desde hace unos cuatro años empecé a notar unos cambios en mi apariencia física. Básicamente aumenté de talla de zapato, pasé de calzar 36 a 38. Las manos se me engordaron, por decirlo así, se inflamaron, entonces ya no me podía poner anillos. Y desde hace dos años mi periodo dejó de llegar. Entonces digamos que esos fueron como los principales síntomas que tenía. Adicional, pues en mi núcleo familiar más cercano empezaron a ver que yo tenía unos cambios faciales muy notorios. Alrededor de los ojos tenía muy inflamado todo el tiempo, como si no hubiera dormido. Y tenía los labios bastante inflamados. Ya con estos síntomas, pues lo que hice fue consultar médico general, médico internista, ginecólogo. El vía cruces de médicos y médicos y médicos. Sí, duré. Además con, además con, no con cambios, digamos, no con síntomas físicos, es que me duele, sino que, mire, es que me estoy viendo más gorda, me estoy viendo la cara. Entonces a veces eso es muy difícil como de diagnosticar, de decir, usted tiene eso. Sí, y ninguno de los médicos que me vio pudo dar un diagnóstico acertado. ¿Cuánto tiempo duró siendo mal diagnosticada? Un año. ¡Uy, increíble! Duré un año y ya para julio de este año el médico que me trataba me dijo, mira, realmente no sé qué puede ser porque todos los exámenes te salen normales. Te recomiendo que vayas a un endocrino para que te hagan un estudio más avanzado de tu tema hormonal. Y por cosas de la vida busqué una cita con el primer médico y dije, bueno, voy a sacar una cita y con el doctor Henry. quien solamente con ver mi fisonomía y verme la cara ya sabía que tenía el tumor en la cabeza. O sea, el doctor la vio entrar a Natalia y como ojo de buen cuero, como siempre dijo, ¿tiene esto? Bueno, sí, mira, nosotros estamos trabajando con esta enfermedad hace mucho rato en el Hospital de San José Centro y tenemos una asociación de pacientes y allí nos reunimos mensualmente con un grupo de 20 o 30 personas que tienen la enfermedad. Entonces, estos rasgos que se ven en la apariencia física pues son muy familiares a nosotros que los vemos, pero no toda la población médica, el grupo médico los ve todos los días. Entonces, esto hace que la enfermedad no se diagnostique a tiempo y que mucha gente no la conozca dentro del mismo gremio médico como en la población general. Pero, ¿por qué es tan difícil de diagnosticar? Esta no es una enfermedad que no sé, con un examen de sangre, ¿cómo lo pueden diagnosticar? Bueno, digamos, las principales manifestaciones de la acromegalia, una inicial es la sudoración excesiva, otra es que va aumentando, como decía Natalia, la talla del calzado, el grosor de las manos, los anillos de matrimonio para las que son casadas ya no le quedan. Entonces, esos son unos signos útiles. Entonces, a la soltera es difícil que se lo diagnostiquen. Difícil, difícil. Pero nosotros acá hemos hecho estudios con grupos de pacientes y realmente las que más se dan cuenta son las mujeres, porque las mujeres se miran al espejo, son más coquetas, se miran que estoy cambiando. Entonces, los rasgos que tienen que ver con la apariencia física se detectan más en las mujeres. Pero son cambios muy sutiles que se van desarrollando con el tiempo. Y entonces, esto hace que el entorno no se dé cuenta. Te engordaste, te pusiste un poquito diferente, pero no se dan cuenta. Hasta que llegan, digamos, a una persona que conoce un poco la enfermedad y puede orientar el diagnóstico. ¿Qué es lo peor que pueda pasar con esta enfermedad? Bueno, lo peor realmente es que no se diagnostique, porque pueden pasar 10, 15 años. Y el exceso de la hormona de crecimiento tiene efectos a nivel cerebral, a nivel de la hipófisis, que es donde se origina el tumor en la mayoría de los casos. Entonces, el tumor crece tanto que puede comprimir las vías visuales y dejarla a una persona ciega. Puede comprimir algunos pares que tienen que ver con la cara, con los movimientos oculares. Y eso localmente. Y a distancia, pues, produce aumento del tamaño del corazón, de los pulmones, dolores articulares. Y claro, si no se diagnostica estos cambios, se van presentando y se van instaurando y luego no son reversibles nunca más. Bueno, Natalia, yo creo que tranquilidad al saber que le estaban dando, pues, al menos una razón por la cual estaban pasando estos cambios físicos. Pero igual, ¿qué sintió cuando le diagnostican la enfermedad? No, fue muy duro para mí. Digamos que yo iba por otro tema, inclusive me habían dicho que tenía un problema de tiroides, que estaba sufriendo hipotiroidismo. Entonces, el doctor cuando me ve dijo, no, eso no es, quiero que te sientes, te voy a contar, te voy a explicar. Lo que tienes es un tumor en la hipófisis y yo, ¿dónde queda la hipófisis? No, la palabra tumor, el tumor y además hipófisis, ¿eso dónde queda? Sí. Entonces, bueno, es una glándula que queda en la silla turca, la silla turca queda en la base del cráneo y es la que controla todo tu sistema hormonal. Fue bastante shock, dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser, como la negación. Y el doctor lo que me dijo es, lo primero que tenemos que hacer es unos exámenes de sangre de esa hormona y una resonancia de la cabeza. Y efectivamente ya con los exámenes pudimos ver el diagnóstico, el tumor estaba ahí, estaba bastante grande, entonces por lo menos ya llevaba siete, ocho años gestándose en mi cabeza. Y es una enfermedad, y hasta ese momento era una enfermedad completamente silenciosa. Exactamente, una enfermedad totalmente silenciosa. Entonces ya con el diagnóstico, pues digamos que lo primero que uno piensa es, bueno, listo, me tocó a mí, tengo que aceptarlo. ¿Hay alguna forma de tratar que no sea la cirugía? Claro, eso es lo que más se realiza a los pacientes. Uno siempre pregunta, ¿hay algún tratamiento alternativo, algo que yo me pueda hacer que no me tengan que, estamos hablando de operar el cerebro, la cabeza. Claro, es muy importante eso porque esto a la persona le modifica todo su estatus, su modo vivente. ¿Y qué me va a pasar? ¿Es un tumor maligno? ¿Me voy a morir? Y realmente no, es un tumor benigno, pero está muy mal ubicado, que es en la base de la silla turca, el lugar que ocupa la hipófisis y entonces allí hay muchas estructuras vasculares, están los nervios ópticos. Entonces la manipulación allí en este sitio debe ser personal muy especializado, los neurocirujanos, y muy cuidadosa porque se pueden lesionar estas estructuras. Entonces no es un tumor maligno, sino que está, es benigno y está ubicado en un sitio difícil, mal ubicado, mal parqueado. Está mal parqueado, exacto, está mal parqueado. Natalia, ¿y esa cirugía cuántas horas fueron o cómo es todo ese proceso? Sí, bueno, ya una vez diagnosticada que nos dijeron, no, lo único que hay que hacer es la cirugía, sacarlo. El doctor nos dijo, hay que buscar un neurocirujano especialista en la hipófisis. Oh, ¿y eso hay muchos neurocirujanos especialistas en hipófisis en Colombia? No, no, porque la neurocirugía se encarga de operar varias lesiones a nivel cerebral, a nivel de columna. Entonces hay pocos centros especializados, pero ya contamos con buenos cirujanos. Para nosotros un centro especializado es que mínimo al año hagan 25 cirugías de hipófisis, para que el éxito y la práctica que tengan ellos, pues sea mucho mayor. Es diferente si te opera alguien que trabaja columna, te opera la hipófisis, a alguien que se dedica 100% a trabajar hipófisis. Y bueno, la cirugía se hace por la nariz, es algo que no te había explicado. ¿Cómo así? Digamos que no te abren la cabeza. No, yo pensé, no sé en este momento ya que me parece más aterrador, si es por la nariz o si es operándose. Especialistas, te operas neurocirujano y te operas otorrino. Increíble. Entonces ya el doctor nos referenció unos especialistas y ya yo saqué la cita con el neurocirujano. Nata, ¿cómo fue decirle eso a sus hijitas? No, fue muy doloroso. Digamos que el día que fui a la cita con el doctor me acompañó mi esposo y mi papá. Mi papá salió llorando, yo también, yo pensando me voy a morir. Me acuerdo tanto que el doctor me dijo, tranquila que yo me voy a morir primero. Generalmente hay que exagerar las cosas, pero es la verdad. Si se hace en un buen sitio y en Colombia tenemos buenos neurocirujanos, la cirugía ofrece un mínimo de complicaciones menores del 5%. Entonces se puede hacer y realmente la evolución, como ha sido la de Natalia, ha sido muy buena. Sí, digamos que ya fue como contarle a mi familia, a mis hijas, explicarles que tenía un tumor en la cabeza, que me iban a operar. Bueno, tuve mucho acompañamiento y creo que eso es fundamental. El acompañamiento de la familia. Sí, el apoyo psicológico, ese apoyo moral, que estén contigo. Y también me sirvió mucho la consulta con el neurocirujano. Digamos que cuando fui a la consulta también me acompañó pues Iván. Y él nos explicó, nos dijo, es un procedimiento delicado, porque es la cabeza, pero es seguro. Yo le dije, doctor, me puedo morir menos del 5%. Y yo, ah, bueno, fue lo único que hice, como escuchar. Agarrarse de ese 5%. Sí, sí. Y de la fe, me imagino. Y de la fe, y de tener mucha fe, muchas ganas de seguir viviendo, pues por mis hijas, porque tengo unas hijas pequeñas. Y ya, entonces ya una vez el doctor nos explicó cuál era el procedimiento, nos dijo, opero con otorrigo, tienes que ir a hacerte tus exámenes, porque te hacen una exploración de la nariz, y ya encuadramos la cirugía. Yo creo que tenemos fotos de antes, justo cuando Natalia entra, digamos, a cirugía, en el momento en que estaba bien, bien, bien hinchada. Sí. Y que son las fotos, exacto, son las fotos de antes, y aquí hay fotos de antes y después. Entonces, digamos que mi familia, mis amigos más cercanos, pues como que yo explicándoles a todos cómo era la primera. Ya decían, sí, yo me di cuenta. Y todos diciendo, como, sí, yo había visto que tenías la cara, los ojitos inflamados, no sé qué, pero pues no se habían dado cuenta del todo. Y ahora que estoy mostrando mis fotos, pues, todos dicen, es aterrador, pareces otra persona. O sea, tenías la cara totalmente transformada. Doctor, ¿cuántos pacientes hay con esta enfermedad en Colombia? Bueno, la incidencia realmente, y pongamos un ejemplo claro, es de 3 a 4 pacientes por millón de habitantes. O sea, en Bogotá, por ejemplo... Por eso se le hizo una enfermedad huérfana. Huérfana, exactamente, son enfermedades raras. En Bogotá debíamos diagnosticar por año alrededor de, digamos, 4 pacientes por millón. Son alrededor casi 30 pacientes, 28 pacientes al año, y no los estamos diagnosticando. Y digamos, esa es la razón por la cual te agradecemos, Patricia, que nos haya dado este espacio con Natalia, porque tenemos que hacer visible esta enfermedad que todos desconocen. Porque mucha gente está con la enfermedad y no se diagnostica. En total, en el país, no tenemos registros claros por, pues, las dificultades en nuestro sistema de registros en todo el territorio. Pero estimamos alrededor de 900 pacientes tienen la enfermedad, y pueden haber muchos pacientes que están sin el diagnóstico de la enfermedad. El tratamiento es únicamente, pues, o sea, a través de la cirugía, pero después de la cirugía, ¿qué tienen que hacer? Muy importante, Patricia, lo que anotas. Cuando decías que tú pensabas que de pronto te abrían el cráneo totalmente, cuando los tumores son muy grandes, entonces sí se hace una cirugía externa, rompiendo toda la tabla del cráneo, pero cuando son más pequeños se hace por vía nasal, como el caso de Natalia, y ese es el primer tratamiento y es lo ideal. Cuando estos tumores son grandes, la recepción no se logra completa, como anotábamos antes, porque muchas veces el tumor está adherido a las paredes de las arterias, muy cerca a los nervios ópticos, y esto hace que el cirujano, por precaución, pues, no llegue hasta estos sitios. Después de operar a la paciente, a los tres meses hacemos una evaluación y Natalia va en ese proceso de medir la hormona del crecimiento y si hay actividad de la hormona del crecimiento, entonces viene un tratamiento complementario que se hace con medicamentos. Estos medicamentos son de alto costo también y se aplican una vez al mes por un tiempo prolongado de dos o tres años. ¿De alto costo estamos hablando de cuánto puede costar una inyección de esas? Bueno, mira, hace 10 años esto costaba 10 millones mensuales. ¿Cómo así? Es demasiado costoso y fíjate que en nuestro país no hay acceso a todos los medicamentos. ¿Y el seguro paga esos medicamentos? ¿O el tratamiento? El tratamiento está cubierto por plano obligatorio de salud. Ahorita, digamos, estos precios, con la regulación de precios que hizo el ministerio o en la administración pasada, pues, descendieron un 50%, pero no dejan de ser costosos. Y para las EPS, pues, tú sabes cómo estamos de mal. Entonces, el asunto es que muchas veces un paciente debe recibir 12 dosis al año y termina recibiendo 3 o 6. Esto dificulta para nosotros los clínicos, los endocrinólogos que manejamos la enfermedad, pues, hacer un tratamiento adecuado. Pero estamos luchando y por eso tenemos una asociación de pacientes donde los reunimos, donde los escuchamos mensualmente. Somos, digamos, el Hospital de San José Centro, la Asociación Colombiana de Endocrinología y la Asociación de Pacientes, quienes estamos pendientes de que estos pacientes, vía tutela o vía de gestión gubernamental, reciban el tratamiento correspondiente. ¿Esta enfermedad se puede confundir con qué, doctor? Claro. Natalia decía al comienzo, anotábamos, en esta época de Navidad, pues, fácilmente, la gente lo vea uno gordo, cachetón. Con exceso de buñuelos. Con exceso de natilla y entonces se puede confundir con la obesidad y la gente la pasa desapercibido. Y pasa como con la obesidad, la gente va aumentando de peso y no se va dando cuenta hasta que cuando ve que el peso ha aumentado tanto que toma una determinación, pues, de tomar las medidas correctivas. Entonces, la acromegalia, como produce alteraciones en la parte corporal, pues, se puede confundir fácilmente con la obesidad. O con la detención de líquidos, con algún problema con los riñones. También, algunas pacientes cuando se dematizan, cuando tienen enfermedades renales, se hinchan. Y realmente esto lo produce la acromegalia. Con dolores articulares que también producen inflamación en las articulaciones, también se puede confundir. Entonces, es muy importante que la persona, cuando note cambios en su apariencia corporal, consulte a su médico, lleve a sus hijos a control, si están creciendo mucho. Y ya los médicos, ya a través de estas campañas, la campaña de hoy, pues, la gente va conociendo y va enrutando a los pacientes al especialista correspondiente. Doctor, en el caso de los niños que crecen demasiado, ¿qué se puede hacer? Bueno, entonces, es muy importante y me toca para esta pregunta, me vuelvo pediatra, me recuerdo mis clases de pediatría, es que los niños cuando nacen llevan un control de seguimiento, un control de crecimiento y desarrollo. Yo no sé, tú recuerdas con tus hijos, la tabla, la curvita. Entonces, somos producto de la talla del padre y la madre. Y el niño lleva durante su curva de crecimiento unos estándares por donde los cuales debe estar encima o abajo y no debe salirse. Si se llevan los niños, como debe ser, el médico detecta que hay un exceso de crecimiento. Que es el gigantismo. Que es el gigantismo. Entonces, se remite al pediatra, hay endocrinólogos pediatras que los ven inicialmente y ya en la etapa adulta los vemos nosotros. Sí, ¿y se puede hacer algo? ¿Qué les hacen, digamos, para parar ese crecimiento? Entonces, obviamente, primero diagnosticar si tiene o no un tumor hipofisiario. Y si lo tiene, igual que el tratamiento de los adultos es cirugía y tratamiento médico. Entonces, digamos, esta enfermedad tiene un problema gravísimo, que es la no visibilidad, el no conocimiento de la enfermedad. Una vez la enfermedad la conoce la gente, pues la diagnostica y se trata a tiempo. El problema es que demora mucho en diagnosticarse y pasa mucho tiempo y los cambios que se producen pues son realmente devastadores para el organismo. Natalia, ¿cómo es vivir con la enfermedad? Bueno, pues primero ha sido un proceso de aceptación, ¿no? Porque acá en Colombia, pues no hay mucha información acerca de la enfermedad. Pero hoy en día puedo contarte que estoy en varias comunidades. Una comunidad que hay en Estados Unidos donde somos 2.600 miembros, en donde cada uno cuenta su caso y hay un apoyo. Somos como una familia y también pues ya lo acepté. Entonces, también siento que esto ha sido como un designio de Dios, de tener esta oportunidad de contarle a la gente, explicarle qué es, de concientizar, de ayudar, de apoyar. También he querido hacer pues acompañamiento a la fundación que hay aquí en Bogotá porque somos muy poquitos, ¿no, doctor? Claro, sí, sí. Y hay, por ejemplo, pacientes, Pati, que no tienen acceso a salud, no se han podido operar, otros, como dice el doctor, no les aprueban sus drogas. Entonces, pues ha sido todo un proceso. Ahorita que ya me operé, pues estoy esperando que sean los 3 meses para ver si quedó algún rastro del tumor. La siguiente semana tengo mis exámenes ya de control para ver cómo. Y todo va a salir muy bien. Pues, Natalia, muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí, los dos, en ellas dicen, de hacer visible esta enfermedad, de que las personas estén atentas, de los cambios que están pasando en su cuerpo y consultar con los especialistas y que los especialistas también estén lo suficientemente informados para poder hacer unos buenos diagnósticos y dar un buen tratamiento a sus pacientes. Muchísimas gracias por estar ustedes aquí. Gracias por acompañarnos en ellas, dicen, nos esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com que tengan ustedes una feliz mañana.